Ok, como muchos de ustedes saben, el título de la charla que vamos a dar es Técnicas y Sistemas de Observación Terrestre. Y para comenzar, vamos a ver un poco, a ver, que no me responde este control. Ok, aquí está. Veamos un poco el índice. Para las personas que están conectadas desde Hangouts, les pediría de favor que tal vez si pueden poner en mute el micrófono porque me da feedback. Ok, entonces, les decía, vamos a ver el índice de la conferencia de ahora. Vamos a ver quizás en primer lugar los objetivos y las razones de esta videoconferencia. Luego, con el permiso de ustedes, voy a hacer una breve presentación personal. Luego, vamos a hablar sobre qué es la geomática. Y luego vamos a comenzar a ver cada una de las áreas de las que tira la geomática para estudiar, modelar y analizar la Tierra. Topografía desde la más antigua, la geodesia, el GPS, los sistemas de información geográfica, el IDAR, la teledetección, la batimetría, la fotogrametría, el láser escáner y el radar. Y luego, por último, vamos a hacer unas conclusiones y una reflexión final. Ok, entonces, los objetivos y las razones de esta videoconferencia. En primer lugar, surge a raíz de que en la Universidad de El Salvador se creó un capítulo de una rama de la IEEE, que es el Institute of Electrical and Electronic Engineers, que se llama Geoscience and Remote Sensing. O sea, en español sería algo así como ciencias de la Tierra y teledetección. Entonces, aprovechando el nacimiento de este nuevo capítulo, es que logramos conectar para darle impulso a esta área que está un poco, quizás, desconocida en el país. Permítame un segundo, que la gente de la nacional tiene problemas. Ok. Luego, la idea es partir de una base común. Es decir, si vamos a hablar de ciencias de la Tierra y de teledetección, sería bueno hablar de cuáles son las técnicas que se ocupan para poder realizar eso. Y entonces, para, digamos, sentar una base de las actividades de la IEEE en su rama de Geoscience and Remote Sensing, considera bien hablar de esto para que de aquí en adelante todos entendiesen por qué es que las actividades de la rama. Luego, en tercer lugar, difundir soluciones alternativas y poco conocidas en El Salvador y compartir mi experiencia y conocimiento adquirido en la maestría que estoy estudiando actualmente, que es una maestría en Ingeniería Geodésica y Cartografía en la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, breve presentación personal. No quiero entretenerme mucho en esto. Voy a hablar un poco de mi educación formal. En primer lugar, yo estudié mi escuela básica en la Escuela San Alfonso con los hermanos maristas y siempre me gusta mencionarlo porque yo le debo mucho de mi formación racional a los hermanos. Luego, tuve la oportunidad de, en el bachillerato, estudiar un bachillerato en arquitectura en el Instituto Emiliani hasta el año 2007. Y luego, estudié Ingeniería Civil en la UCA, de donde me gradué en 2013 como cuarto mejor de la promoción. Entonces, esa posición me permitió a mí obtener una beca a la excelencia Pantel que ocupé o que estoy ocupando para estudiar el máster que ya les he mencionado y del cual voy a finalizar el próximo año. Luego, la experiencia profesional. Bueno, en primer lugar, antes de dedicarme a esta área, yo fui ingeniero constructor, pero resulta ser que en esta empresa, en la cual estuve como un año, ya hacía labores de análisis topográficos y entonces yo no había terminado mi ingeniería. Eso me condujo a escoger un tema de topografía para finalizar mi carrera. Y luego, salté a una empresa completamente de topografía, en la cual estuve por casi tres años y donde yo aprendí muchísimo, tanto del jefe que yo tenía en ese momento como del personal de campo. Para, también en ese mismo año, 2015, comenzar con mis pininos como catedrático universitario, primero en la UCA con ciencias básicas y como dinámica estática y luego en la Matías para la carrera de arquitectura dando la cátedra de topografía. Y luego, pues desde 2014, dirijo Alpha Geomatics, que es una empresa que nosotros le decimos de topografía moderna y sistemas de información geográfica. Y la idea es tratar de introducir estas nuevas tecnologías de medición en nuestra actividad del día a día. Esta es una foto de cuando yo estaba pequeño, ya desde pequeño tenía un gusto por esta área. Si ustedes dicen, pero el que apareció primero tenía pelo negro y este niño es pelo rubio, es que lo que pasa es que uno aguanta mucho sol en este rubro, entonces se me ha puesto el pelo negro, pero yo de que era rubio, era rubio. Y esta foto lo comprueba. No, es mentira. Es una foto que me gusta poner para hacer la broma. Bien, entonces hablemos de qué es la geomática. Y para eso voy a comenzar con una historia. En 1981, Michael Paradis, un ingeniero agrimensor, hizo lo que para mí es una especie de profecía. ¿Y por qué digo profecía? Porque él decía en una conferencia de 1981, Hacia la salida del siglo XX y comienzos del nuevo siglo, las necesidades en información geográfica tomarán una amplitud sin precedentes en la historia de la humanidad. Y además, los procesos tradicionales de captura de datos se volverían obsoletos e ineficientes ante la gran cantidad de datos de diversa índole, sociales, ambientales, demográficos, etc., que se podrían relacionar con una determinada posición geográfica. Para mí esto es una profecía increíble, porque si nos contextualizamos, en 1981 las computadoras todavía no eran de acceso, vamos a decirlo, del usuario común. Y mucho menos pensar en tener teléfonos celulares con las capacidades que tenemos ahora y todo lo que eso involucra. Entonces, él desde 1981 ya visualizaba que en el nuevo siglo se iban a poder relacionar muchas variables a una posición geográfica. Desde 1981 él ya sabía que iba a existir Waze. Y entonces, ¿cómo hace Waze para darnos información sobre el tráfico? Es una cantidad increíble de información que la aplicación está enviando desde nuestros celulares y que, como Michael Paradis lo decía, ningún humano ni ningún método tradicional podría procesar tal cantidad de información. Entonces, ante esa visión, él sugirió un nuevo concepto, el concepto de geomática. ¿Y qué es la geomática? Bueno, la geomática es la ciencia de la adquisición, modelado, tratamiento, almacenamiento, análisis, representación y difusión de la información geográfica a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En palabras sencillas, la geomática, como sus propias raíces lo dicen, es la fusión del análisis geoespacial con la informática. Es decir, pasamos del análisis de mapas en papel, de planos en papel, a poder visualizarlos a través de computadoras. Entonces, con eso en mente, hablemos de quizás lo que es el área más tradicional de la geomática, que es la topografía. La topografía, brevemente, si la desglosamos en sus dos raíces, vemos que topos hace referencia a tierra y grafos hace referencia a dibujar. Entonces, diríamos que la topografía es la ciencia que dibuja la tierra. ¿Cuál es el problema? El problema es que la topografía tiene una limitante espacial. Normalmente está para pequeñas escalas. Entonces, si hablamos brevemente de cómo funciona la topografía, vamos a decir que los equipos que más se suelen ocupar son estaciones totales, como las que hay en la imagen, y los niveles. ¿Por qué? Porque la clasificación más grande que podemos hacer de la topografía es la clasificación de tipo espacial, donde hay una topografía 2D y una topografía 3D. De hecho, en algunos cursos de algunas universidades, dividen dos topografías y en una se ve la topografía plana y en otra la espacial. La topografía plana, por ejemplo, es esa que nos sirve para medir las parcelas, las fincas de Juan Pérez, donde no necesitamos datos de elevación. Son esa información, digamos, que al menos a nivel de El Salvador procesa el Centro Nacional de Registros a través de la Dirección General de Catastro. Y luego, el 3D es, pues, como es obvio, cuando nos interesa un análisis de tipo más espacial, con altitudes y otras cosas más. Pero también podemos hacer una clasificación por flujo de trabajo. Es decir, en el sentido en el que va la información. Una de esas es el levantamiento en el cual la información va de campo a oficina. Y luego está el replanteo, que es en el sentido contrario. Es la información de la oficina, el diseño, a campo. Porque al final la topografía es, a través de los métodos de replanteo, cómo es que dice a dónde es que va cada uno de los elementos. Bueno, brevemente, si hablamos de los equipos de estación total, podemos hablar de dos grandes clasificaciones. Podemos decir con rebote y sin rebote, en términos, en jerga coloquial, y robótica o no robótica. ¿Qué significa con rebote y sin rebote? Bueno, con rebote significa que ese espejo que ustedes ven ahí a la par, en un palo, que se conoce formalmente como bastón, no es necesario. Es decir, la estación total puede medir sin ese espejo que les sirve para rebotar. Ya vamos a hablar más adelante de cómo es esta tecnología, pero en una técnica moderna de medición. Y robótica o no robótica hace referencia a cuando la estación, en automático, se mueve ya sola para indicarnos el sentido de la ubicación de las cosas. Luego, para estudiar el ámbito tridimensional, no hay mejor aparato con mayor precisión que el nivel, que básicamente hay de dos tipos. Nivel óptico, como este que ustedes ven acá, donde se requieren dos operadores. Hay que visar a través de un agujero del aparato y otro operario sostiene una regla. Y con la regla se miden las diferencias de elevación o niveles de tipo láser, que yo en lo particular no he visto a mucha gente del Salvador hacer uso de ellos. No sé si por caros o por falta de distribución. La ventaja que tiene este equipo es que solo requiere de un operario para poder trabajar. El equipo lo que hace es que genera un plano horizontal a través de un láser que gira muy rápido. Y entonces el operario que ustedes ven al fondo con el chaleco, básicamente con una regla, sabe cuánto subir o cuánto bajar el elemento que se está construyendo. El equipo de topografía, bueno, básicamente está compuesto por el topógrafo, los cadeneros, que son los que le ayudan con la regla que veíamos previamente, que se conoce como estadia, o con el bastón que veíamos previamente cuando la estación total es sin rebote. Y antiguamente la brigada de topografía era un poco mayor. Era compuesta por un marrero, que era el que cargaba los bultos, y un brechero que incluso hoy por hoy se ocupa cuando hay una alta densidad de vegetación. Es decir, es el que abre brecha. Pero también es utilizado para la creación de estacas como estas que tenemos en pantalla, que no son para cazar vampiros, sino que son para indicar a dónde van las cosas en trabajo de replanteo. Importante mencionarles que al pie de cada diapositiva, que luego voy a subir a la página de Alpha Geomatics, está un link donde pueden consultar con mayor detalle lo que aparece en la diapositiva. Ok. Segunda técnica de observación terrestre, la que para mí en lo personal es la más difícil de entender, la geodesia. ¿Qué es la geodesia? Bueno, en definición no es tan difícil. Es la ciencia que estudia, la forma y el tamaño de la Tierra y las posiciones en la misma. La cuestión es que hay al menos tres tipos de geodesia. La geodesia teórica, que se encarga de la observación, descripción y análisis temporal del campo gravitatorio terrestre. Este tipo de ejercicio produce lo que se conoce como el concepto de geoide. Y aquí les quiero mostrar una imagen bien particular. Para hablar del campo gravitatorio terrestre, nosotros partimos de la segunda ley de Newton. Y no me voy a meter de lleno a hacer el deglose de mis clases de geodesia física, pero me causa mucha gracia que esta imagen bien podría ser como de esos tipos de memes que dicen si no me quisiste cuando estaba así, y ahí está señalada la segunda ley de Newton en su forma más básica. Luego, a través de algunos operadores de cálculo, y otras cosas que yo no había visto a nivel de ingeniería, sino que los alcancé a ver hasta nivel de máster, puedo decir, si no me quisiste así, pues menos que me vas a querer ahora que esté así. Resulta ser que a través de operadores como los polinomios de Lagrange, las funciones asociadas a los polinomios de Lagrange, series infinitas, y otro par de simplificaciones o complicaciones, en algunos casos, se llega a la descripción del campo gravitatorio terrestre, al menos en esa fórmula que está ahí, que es el potencial del campo gravitatorio terrestre. Entonces, a manera de gracia, les quería comentar esto, porque en principio la definición de geodesia no es tan complicada, pero ya la matemática sí que lo es. Luego surge el siguiente tipo de geodesia, que es la geodesia física, que es el modelado matemático de la forma de la Tierra. Es decir, en la geodesia teórica, lo que nosotros hacemos es medir el campo gravitatorio terrestre, y el campo gravitatorio terrestre produce una forma de la Tierra, pero esa forma de la Tierra es muy compleja. Entonces, la geodesia física lo que hace es simplificar esa forma de la Tierra, y entonces es de donde surge el concepto de elipsoide de referencia. Aquí les muestro una imagen de cuál es la diferencia. El geoide es una forma amorfa, y el elipsoide, pues es una forma simplificada, que es una elipse, al final una forma matemática simple. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué resulta ser que ya nos surge tres cosas, y aquí es donde se empieza a complicar el asunto? Porque el geoide representa el campo gravitatorio terrestre, o está vinculado al campo gravitatorio terrestre, a la gravedad, es decir, al nivel que tuviera el agua debido a la atracción de la gravedad per se de la Tierra. El elipsoide es el modelo matemático simplificado, pero resulta ser que la superficie de la Tierra es otra superficie más. Entonces, hay diferencias entre ellas. Y luego aparece el concepto de anomalías de la gravedad, anomalías del campo terrestre, y para eso les quiero mostrar una imagen de un ejercicio que realizamos en la materia de geodesia física, donde a través de un modelo digital de elevaciones del planeta Tierra y coeficientes del satélite Goche, que es un satélite que mide el campo gravitatorio terrestre, calculamos la ondulación del geoide en el Salvador. Entonces, vean que cerca de las costas, en la parte sur de la imagen aparecen ondas de tipo azul, donde, acorde a la gráfica que está a mano derecha, lo que se ve es que la ondulación del geoide es muy poca. Es decir, la diferencia que hay entre el elipsoide y el geoide es muy poca en ese caso. Pero luego, cuando nos vamos hacia el norte, específicamente hacia las montañas de Chalate y esas zonas como de Morazán, ya los valores tienden a rojo. Entonces, claro, es que no me voy a enrollar mucho acá, pero las elevaciones en geodesia física aprendemos que muchas veces la vertical que nosotros conocemos no es la vertical verdadera y entonces por efectos de la misma gravedad hay que hacer unos ajustes para poder calcular elevaciones verdaderas que son esas que aparecen señalizados en los parques naturales o en los volcanes cuando por ejemplo dicen ustedes están a 1600 metros sobre el nivel del mar sí, bueno, no es que alguien ha ido con una regla desde el puerto de la unión que es de donde se miden las referencias para la elevación así por así conforme va avanzando hay que hacerle unas correcciones debido a la gravedad de la tierra para ir ajustando esas elevaciones luego tenemos la geodesia cartográfica que básicamente la función consiste en dotar de posiciones a los puntos sobre la tierra y entonces aquí es donde aparece la amalgama de la unión del geoide y el elipsoide surge el concepto de datum geodésico que son sistemas de referencia como lo hacemos de manera simple en las aplicaciones sencillas como XYZ y el origen en 0,0 pues bueno en cuestiones de geodesia hay datos y sistemas de referencia como el WGS84 que es el que ocupa Google Earth el ED50 que es un sistema de referencia antiguo de aquí de España y que está actualizado al ETRS89 y el CIRGAS2000 que es un marco de referencia que se ocupa para América y que de hecho es el que ocupa El Salvador entonces la cuestión es que surge el problema de que la Tierra es en manera simple redonda y luego hay que pasar la plana entonces surgen los sistemas de proyección y de esos hay conformes es decir proyecciones conformes que por característica mantienen los ángulos paralelos y meridianos siempre son perpendiculares hay proyecciones de tipo equivalente que mantienen las áreas no es posible ser equivalente y conforme a la vez porque o conservas la perpendicularidad entre paralelos y meridianos o conservas el área y luego hay equidistantes que como su nombre lo dice mantienen la distancia entonces esto estos tipos de proyecciones pueden ser a través de proyecciones cilíndricas es decir envolviendo la Tierra con un cilindro o de tipo cónica como esta que ven acá o de tipo asimutal o polar como esta que tienen en pantalla entonces para el caso del Salvador lo que nosotros ocupamos es proyección cónica conforme de Lambert y aquí hay que hacer una aclaración no es que Lambert esté conforme con esta proyección no significa eso porque mucha gente dice proyección cónica conforme a Lambert y no es conforme a Lambert no es que Lambert esté conforme con esta proyección conforme significa como ya lo vimos previamente que mantiene los ángulos estoy hablando de este tipo de proyección es una proyección cónica conforme porque vean que los meridianos son radiales y los paralelos son de forma circular entonces se mantiene la perpendicularidad que es la característica de las proyecciones conformes y es de Lambert porque sigue la idea del cartógrafo de la edad media de Lambert que sentó las bases para hacer este tipo de proyección bien aquí un breve resumen perdón se me pasó aquí un breve resumen los tipos de proyecciones según figura según posición y según deformación bien entonces tercer tipo gps lo primero que quiero hablar al respecto del gps es que si somos estrictos formalmente no sería correcto decir gps para llamarle al sistema de observación de la tierra lo correcto sería llamarle gnss que es la sigla de global navigation satellite system ¿por qué? porque resulta ser que hay varias constelaciones de sistemas de navegación por satélite la gps que es la más popular quizá la más antigua que es de estados unidos y por el nombre que tiene en estados unidos es que se popularizó llamarle gps a todo lo que recibe una señal de ubicación de satélites pero la unión europea tiene su propia constelación la constelación copérnico y rusia tiene su propia constelación la constelación glonas y china tiene su propia constelación entonces hoy por hoy las antenas que conocemos como antenas de gps en realidad muchas de ellas son antenas con sistemas GNSS que significa que pueden interpretar las señales de los satélites que provienen de distintas constelaciones esos satélites de ubicación están volando a más o menos 28 mil kilómetros desde la tierra y como lo ven en la imagen la señal tiene que atravesar la ionósfera y la tropósfera antes de llegar a la tierra ya vamos a hablar cómo influye eso en la señal brevemente les quiero explicar cómo funciona el posicionamiento del gps en modo absoluto básicamente lo que nosotros hacemos es recibir la señal de los satélites pero si recibiéramos la señal de un solo satélite pues básicamente nuestra posición estaría limitada a algún punto de la esfera y eso significa muchísimos puntos con dos satélites pues ya restringimos a un área de intersección en el cual la señal del gps perdón la señal de los dos satélites es coincidente ahora si lo pensamos con tres satélites la señal se reduce todavía aún más y entonces es que el principio básico de funcionamiento consiste en al menos de manera espacial lograr escuchar tres señales de satélite para encontrar un volumen de intersección que dependiendo de la precisión que tenga el receptor va a ser más o menos grande para encontrar la posición del que está tratando de ubicarse el problema es que los satélites de gps ocupan relojes súper precisos son relojes atómicos y carísimos y el receptor ocupa un un reloj básicamente normal por decirlo de alguna manera un reloj de cuarzo entonces lo que pasa es que hay un retraso entre el reloj del satélite y el reloj del receptor y entonces hay que considerar ese retraso con un cuarto satélite y luego hay que añadirle efectos troposféricos efectos ionosféricos efectos de multipath que es por ejemplo cuando la señal del satélite rebota en edificios y entonces todo esto al final se vuelve muy complicado aparte del ruido normal que puede haber en la señal entonces ¿cuál es la solución? la solución es normalmente utilizar gps en modo diferencial ¿por qué? esta es la ecuación básica de posicionamiento con gps y resulta ser de que cuando se hace en modo diferencial lo que se hace es que se ponen dos gps a la vez bastante cercanos diríamos a un par de kilómetros normalmente se recomienda no más de 20 kilómetros 20 25 kilómetros y entonces en esa distancia la ionósfera y la tropósfera se pueden considerar bastante similares y por tanto los efectos que sufren ambos gps son los mismos entonces se elimina ese fenómeno y se hacen reducciones y simplificaciones para encontrar la posición de los satélites perdón de las antenas de recepción GNSS no me quiero enrollar mucho acá en el link que ustedes pueden ver abajo aparece el desglose de todas las fórmulas porque en una materia del máster hicimos el cálculo de la posición de un receptor desde el principio utilizando las fórmulas de Copérnico para determinar la posición de los satélites hasta programación con MATLAB para encontrar la posición final bien sistemas de información geográfica sistemas para mí los sistemas de información geográfica hacen la diferencia clave entre la topografía clásica y la topografía y la geomática como tal ¿por qué? porque gestionan la información de diversa índole con una coordenada geográfica en términos de mapas digitales tal como lo quería Michael Paradise entonces para mí resulta ser que los sistemas de información geográfica es esa break line entre lo antiguo y lo nuevo elementos como Google Maps Waze que ya mencionaba previamente Google Earth y otros más son ejemplos de sistemas de información geográfica ahora la información en sistemas de información geográfica básicamente está en dos tipos de tipo raster y de tipo vectorial ¿cuál es la diferencia? el tipo raster a grosso modo es imágenes y entonces las imágenes la información de las imágenes está en cada píxel de la imagen y entonces por ejemplo un punto en realidad es una posición de un píxel en el caso de raster y en el caso vectorial la forma más fácil de entenderlo es como que si fuera un elemento de AutoCAD los elementos de AutoCAD son vectoriales es decir una línea al tocarla se comporta como línea y cada objeto se comporta así de manera individual entonces la imagen que les presento ahora marca las diferencias entre manejar información raster y manejar información vectorial como es un punto una línea y un área en cada uno de ellos esto me lleva al siguiente a la siguiente área que es la de teledetección que quizás es la que más le puede interesar a la gente que pertenece al GRSS el remote sensing en inglés o la teledetección básicamente consiste en medir el objeto sin entrar en contacto directo con él esto al menos de manera formal estricta vamos a decir entonces la información se da en formato de imágenes pero con información en un amplio rango del espectro electromagnético ¿a qué me refiero? esta gráfica es una gráfica del espectro electromagnético en su totalidad y muestra un resaltada la pequeña fracción de todo el espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de ver vean que fuera de esa zona pequeña que está señalada abajo y que está ampliada por la parte de arriba el ojo humano está desperdiciando muchísima información que no se que no alcanza a procesar entonces la teledetección tiene el poder de poder ver vamos a decir entre comillas en bandas que el ojo humano no puede ver y para eso les quiero mostrar esta imagen en la primera imagen de la de la izquierda lo que aparece es una imagen aérea de unas instalaciones de un edificio entonces resulta ser que se ha hecho una 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 vamos a decir un camuflaje con lo que al menos a ojo parece ser una vegetación pero resulta ser que cuando esa vegetación cuando esa imagen se procesa en el en la banda del infrarrojo cercano es decir vean es algo que ya está saliendo de la capacidad de los humanos para procesar se ve una gran mancha negra y esa mancha negra es diferente a los árboles que se ven por la parte de arriba de la imagen lo que quiere decir es que esa vegetación que al menos parece vegetación en la en la imagen pues resulta ser que no es vegetación porque no se comporta como vegetación como se esperaría que se comportase la vegetación frente a la banda del infrarrojo entonces hay diferentes tipos de sensores para medir esa información hay sensores pancromáticos multiespectrales e hiperspectrales y hay distintos tipos de resolución la resolución de tipo espacial de tipo radiométrica de tipo espectral y de tipo temporal entonces ¿qué significa resolución espacial? vean por ejemplo estas cuatro imágenes son cuatro imágenes de diferente resolución espacial desde la que tiene más detalle que es una resolución de 0.75 metros hasta la más grande que es la del satélite Landsat 7 que tiene resolución de 30 metros entonces es obvio que el mismo redondel a una resolución más más pequeña en realidad lo que tiene es más detalle porque cada píxel representa 0.75 de 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 la medición real si me permiten un segundo les quiero mostrar una cosa que tengo aquí aquí en el escritorio en España hay un proyecto que se conoce como PENOA PENOA significa Plan Nacional de Orto Rectificación Aérea y entonces el PENOA lo que hace es que logra resoluciones de hasta 0.25 centímetros quiero que vean desde dónde es que voy haciendo zoom hacia la hacia la ciudad de Madrid esto es con un visor que se conoce como el IBERPIX que es del Instituto Geográfico Nacional y vamos a ver si no me pierdo voy un poco más más para arriba a ver a ver que tafe a ver me acerco un poco más ok aquí está quiero que vean esto me voy a acercar a por ejemplo no ya sé qué voy a hacer voy a irme un poco más arriba al Paseo de la Castellana donde en el Paseo de la Castellana un poco más al norte a ver ya casi llego está el Estadio Santiago Bernabéu me voy a acercar un poco más y voy a activar la capa de imagen Penoa puedes activarla del mapa 1 en 125.000 y vean el nivel de detalle que tiene esta imagen del Penoa esta resolución es de 0.25 centímetros o sea se alcanza a ver incluso de manera individual los pasos de cebra que hay cerca del Estadio Santiago Bernabéu vean el detalle con el que se ve el estadio es una calidad de imagen increíble y aprovecho este momento para hacerles un comentario porque me gusta ir o digamos tengo entre mis objetivos ir comparando lo que pasa en España con lo que desearía que pasase en El Salvador resulta ser que el plan nacional de ortorectificación aérea o Penoa es un plan carísimo carísimo yo creo que sería imposible aplicarlo en El Salvador debido a los costos que se involucra pero cada cuatro años pues se vuela toda España y se actualiza el Penoa entonces toda la información que recolecta el Penoa que es a través de fotogrametría que es una técnica que vamos a ver más adelante de teledetección de LIDAR que es algo que vamos a ver más adelante toda esa información está disponible para descarga del usuario ¿por qué? porque la filosofía aquí en España es que quien ha pagado el proyecto Penoa es pues la población el pueblo vamos a decir entonces quienes son los verdaderos dueños del proyecto es la población y entonces como ellos han pagado por este servicio previamente antes de realizarse a través de impuestos y todo lo demás pues lo justo es que la información quede a la disponibilidad de de ellos y entonces a través de otro de otro portal se pueden descargar ortoimágenes se pueden descargar modelos digitales de terreno se pueden descargar información LIDAR bueno una cantidad de información increíble de manera completamente gratuita así que vean es 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 un nivel de de detalle a esta resolución que que no lo tiene bueno lo tiene Google Earth porque trabaja en combinación con con el Instituto Geográfico de España pero pero es es muy grande y que no se logra en todas las en todas las ciudades del mundo que estamos cerca de ver las placas de los carros no estamos lejísimos yo estimo que para llegar a ese nivel tendríamos que tener una resolución espacial muy muy grande quizás de un centímetro para poder hacer eso pero pero bueno ya tenemos algo por acá entonces continuamos bien luego tenemos la resolución radiométrica que básicamente consiste en la energía que tiene la imagen vean que a mayor resolución radiométrica desde la de 8 bits que está en la esquina superior izquierda hasta la de menos resolución radiométrica hay una gran diferencia de calidad de la imagen y luego tenemos la resolución espectral que tiene que ver con lo que decíamos previamente es decir hay sensores de tipo pancromáticos que solo miden en blanco y negro multiespectrales e hiperspectrales y tiene que ver en relación a la cantidad de bandas que mide el sensor vean que el multiespectral normalmente se cataloga con más de 10 bandas de 10 a 20 bandas y el hiperspectral es muchísimas bandas de hecho creo que hay un satélite que tiene la capacidad de medir hasta como 200 bandas de información es una visualización que el ojo humano no está ni por cerca de alcanzar ¿para qué sirve la teledetección? bueno sirve básicamente en su función de combinación de bandas y para eso les quiero mostrar estas dos imágenes la imagen de la izquierda es una imagen que está medida en color rojo vamos a decir entre comillas color rojo está medido en la frecuencia de la banda del color rojo y no se ve roja porque para que se vea roja tiene que haber otra otra información y al lado derecho está el el NIR o el infrarrojo cercano entonces cuando se combinan estas imágenes se pueden generar índices como el NDVI que básicamente le dan color a la imagen y resaltan ciertas particularidades como por ejemplo la humedad en el suelo la zona de arbustos la zona de suelos la zona de árboles grandes etcétera y bueno aprovechando este tema les quería también hacer el comentario de que la ESA la European Special Agency o la Agencia Espacial Europea justo hace un par de semanas hizo un release de un video sobre teledetección en El Salvador entonces el link del video yo se los comparto posteriormente pero básicamente vean como en la parte de atrás aparece una imagen de color verde perdón de color rojo esto es porque con bandas de los satélites de la constelación Copérnico que es la de la Unión Europea se logra resaltar a donde es que hay vegetación porque la vegetación se comporta de una forma especial en en la banda infrarroja de hecho a ver si no me si no me me lío por acá a ver vean la imagen que tengo de fondo es la imagen que ellos han compartido como wallpaper también en su página web y se logra observar el embalse del Cerrón Grande el lago de Coatepeque y vean como es rojo por donde haya vegetación así que es interesante también todo lo que se puede lograr con la teledetección siguiente técnica LIDAR ok que pasa con el LIDAR la topografía clásica está limitada por el objetivo de la estación total es decir hacia donde mira la estación total por la velocidad del operario y en consecuencia hay una cantidad de puntos bastante limitada es imposible que que se logre muchísimos puntos a la velocidad del humano sería increíble no tendría que correr el cadenero por todos lados y aún en los levantamientos más grandes no se logra más que un par de miles de puntos pero el LIDAR resuelve eso porque el LIDAR lo que hace es que realiza la medición con miles de millones de puntos como por ejemplo este levantamiento tridimensional que ven en pantalla que se ve punteado quiere decir que hay muchísimos puntos y sería imposible que un topógrafo de forma clásica lograse el nivel de detalle que tiene este modelo digital del terreno porque solo se puede lograr a través de teledetección entonces ¿cómo se clasifica el LIDAR? bueno una forma de clasificar el LIDAR es a través de cómo mide la distancia y hay de dos tipos tiempo de vuelo y fase ¿cómo funciona el tiempo de vuelo? el tiempo de vuelo lo que hace es que sigue el principio de la velocidad de la luz dispara el rayo láser toma el tiempo de cuánto tarda en ir y volver y entonces con base a la velocidad de la luz que es constante y otro par de correccioncitas más dice bueno pues le tomó tanto tiempo quiere decir que la distancia que hay es tal eso es la forma en la que miden también las estaciones totales les había comentado que les iba a explicar más adelante cómo funcionaba la estación total pero resulta ser que hay otra otra forma que es la del tiempo perdón la de fase y cómo funciona la de fase la de fase lo que hace es que el aparato envía una una señal en forma sinusoidal con una frecuencia determinada y lo que mide es el desfase que tiene la señal a la hora de regresar entonces es otra otra forma de medir otra forma de clasificación es a través de la trayectoria de escaneado que puede ser de línea zigzag fibra óptica o elíptica y los ejemplos son esa imagen que ustedes ven ahí luego la ventaja de LIDAR es la capacidad de diferenciar múltiples retornos y de guardar datos adicionales a las coordenadas como por ejemplo vean esta imagen que en realidad la de la izquierda pues claramente podemos ver qué es calle qué es edificio pero realmente solo hay información de intensidad es decir no es un color verdadero es la información con la que el sensor ha captado que regresa la señal que envió entonces diferentes materiales reflejan diferentes de diferentes formas y así es como podemos tomar cierto realismo utilizando LIDAR y luego a mano derecha pues tenemos un modelo tridimensional porque básicamente lo que hace LIDAR es medir puntos como que si fuera de estación total pero miles de millones de puntos entonces ya con miles de millones de puntos podemos generar modelos digitales del terreno de forma muy detallada aprovecho para decirles cómo se llama que en Sihuatán el parque arqueológico que hay ahí en El Salvador se están realizando vuelos LIDAR para la detección de estructuras arqueológicas así que es una buena noticia porque me alegra mucho que estas tecnologías poco a poco empiecen a surgir y a aplicarse en El Salvador a pesar de que de que puedan ser en algún momento muy costosas siguiente técnica fotogrametría bueno la fotogrametría básicamente consiste en la obtención de información de los objetos por medio de fotografías eso es entonces el fundamento consiste en la visión estereoscópica ¿qué es la visión estereoscópica? es esa sensación que nosotros tenemos cuando estamos viendo a un objeto y nos tapamos un ojo y lo vemos de una forma y luego nos destapamos ese y nos tapamos el otro y lo vemos de otra forma entonces la combinación de la información visual desde dos puntos de vista es lo que nos crea la sensación de tridimensionalidad es decir nosotros con un solo ojo nos costaría poder ver la profundidad de las cosas pero la información combinada de lo que entra por un ojo y por el otro es lo que nos permite percibir lo tridimensional ahora esto se ha vuelto muy popular últimamente porque se puede hacer fotogrametría con drones pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que mucha gente está haciendo fotogrametría con drones en diferentes partes del mundo sin fundamento y entonces quiero brevemente mostrarles cuál es el procedimiento que se sigue para hacer fotogrametría en primer lugar lo que se hace es la toma de fotografías incluso se puede hacer fotogrametría con el celular solo hay que básicamente tener información común entre las imágenes luego lo que se hace es que se hace un levantamiento de puntos de control y puntos de chequeo como este que están en la imagen y justo este punto es el que olvida la gente que anda haciendo fotogrametría de manera irresponsable porque hay que establecer puntos de control que van a servir para indicarle al modelo cómo es que tiene posición giro orientación elevación y todo lo demás de hecho se puede miren generar un modelo un modelo digital del terreno un modelo tridimensional con la fotografía de un drone y un software y darle play es muy fácil el software va a generar el modelo tridimensional y se va a ver como decimos en salvadoreño bien chivo pero que se vea bonito no significa que sea de calidad y entonces son los puntos de control los que van en primer lugar a dotar de la información espacial al modelo y los puntos de chequeo los que nos van a permitir decir bueno si yo conozco precisamente la coordenada de este punto al consultarla en mi modelo digital yo tendría que obtener una coordenada que anda dentro del margen de tolerancia del modelo que yo estoy elaborando entonces este punto mucha gente lo olvida y solo porque el drone ya genera el modelo tridimensional y se ve muy bien dicen aquí está el producto de fotogrametría ojo hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que se elabora luego es que esos puntos como les comentaba sirven para orientación interna y externa y luego el software hace un proceso de aerotriangulación para por último generar un modelo digital del terreno o un MDT como este que tienen aquí ¿para qué sirve el MDT? bueno obviamente tener la información de manera tridimensional es muy útil pero también sirve para la generación de la ortofotografía ¿qué es la ortofotografía? bueno como las fotografías se toman con una cámara que tiene un objetivo de tipo prismático surgen deformaciones en los edificios como la que ven a mano izquierda hay inclinaciones entonces con el modelo digital del terreno se hacen correcciones para que la imagen acabe como la de la mano derecha donde ven que el edificio que aparece inclinado por un lado está completamente vertical en el otro así que esto es los principios y aplicaciones de la fotogrametría permítame un segundo y le voy a mostrar algo que pasa aquí en España a ver este este lo voy a cerrar un segundo bueno quizás antes de mostrar lo que pasa aquí en España les quiero mostrar algo los usos de la teledetección hay un hay un portal que se conoce como el como el Google Earth Engine que se lanzó hace poco que básicamente lo que hace es que Google con la información recabada de satélites se pueden generar muchos análisis principalmente de tipo histórico entonces hay una opción que ya viene predeterminada que es la de timelapse les quiero mostrar vean hay una 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 serie de datos de satélites los satélites Landsat que fueron los primeros satélites de teledetección que se lanzaron se lanzaron cerca de los años 70 entonces hay información espacial desde los años 70 y estas y estos satélites continuamente están monitoreando la tierra y se pueden lograr análisis con teledetección como esta esta serie temporal vean que se muestra la zona de Opico la zona de Nuevo Cuscatlán de Antiguo Cuscatlán de cómo ha venido el crecimiento del urbanismo incluso en algún momento aparece el Boulevard Diego Dolguín hoy Boulevard Monseñor Romero entonces esto también es parte de la teledetección hacer procesos de series temporales para analizar crecimientos urbanos para la gente de arquitectura que está muy de lleno en urbanismo las herramientas de Google Earth Engine son muy buenas lo único que en muchos de los casos hay que programar y ahí se pone un poco complicada la cosa ya voy a hablar un poco más adelante de eso eso por un lado así que ahí está la serie temporal vean cómo se ve cómo va creciendo Nuevo Cuscatlán cómo va creciendo la zona de Opico cómo aparece la Diego Dolguín y luego por otro lado les quiero mostrar a ver quizás les voy a mostrar permítanme para que no vean para que vean que no tengo preferencia con con ningún con ningún equipo a ver me jalo esto por acá así como ya les mostré el Santiago Bernabéu pues les voy a mostrar el Camp Nou así ya quedó a mano con con todos pero lo que les quiero mostrar es que como parte del proyecto Penoa también se hacen mediciones LIDAR y entonces en Google Maps vean no sé si alcanzan a ver por la parte de abajo aquí dice Instituto Cartográfico de Cataluña que obviamente también está en vinculación con el Instituto Geográfico Nacional y vean que con el mismo proyecto Penoa es posible generar modelos tridimensionales de de zonas urbanas aquí podemos ver el Camp Nou y aquí aquí podemos ver los edificios que están cerca del Camp Nou producto del mismo proyecto de Penoa que tiene su componente de de LIDAR así que ahorita el Google Chrome me está jalando una de RAM porque tengo como 10.000 ventanas abiertas pero espero que puedan alcanzar a ver que hay información tridimensional de edificios y y todo producto de los mapeos LIDAR que se hacen con con el Penoa así que vean a un nivel de detalle impresionante o sea esto está en 3D y esto es Google Maps y luego también se hace un levantamiento voy a cerrar esto que está acá se hace un levantamiento a ver aquí está hoy me voy un poco para Madrid y también voy a hablar más adelante de mapeos a nivel de suelo como por ejemplo este que vamos a ver acá que es el Google Street vamos a ver que se lleva en conjunto con móvil mapping fotogrametría cámaras 360 es una combinación de un montón de cosas vean aquí está la la famosa puerta de Alcalá y yo me puedo mover por por a ver si me deja llegar porque me puse cerca de la calle en lugar de ponerme en la calle a ver ok ahí va bien ahí está como dice la canción mírala mírala es la puerta de Alcalá entonces esto se hace a través de móvil mapping una técnica que ya voy a explicar más adelante pero aprovechando que estaba hablando de la capacidad que tiene el 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 instituto geográfico se pueden lograr cosas bien bien interesantes aquí no no estoy en 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 google maps perdón en google street view quiero ver si al ponerme en una calle ok hoy sí estoy en google street view hoy sí estaba viendo una foto que alguien compartió entonces con esos carritos que han visto en internet vean se puede lo que hacen es básicamente mapean fotogramétricamente con lidar y todas las técnicas para poder llegar a a información de este tipo básicamente todas las calles de madrid y muchas calles más de de europa y ciudades de europa se pueden visualizar a través de google street view fuera interesante porque aplicar esto en el salvador como atractivo para promoción turística para estudio para visitar lugares que uno no conoce etcétera 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 bien continúo un segundo batimetría batimetría no es la técnica que ocupa batman para medir básicamente lo que sucede es esto normalmente cuando hablamos del concepto de geomática es un concepto asociado al estudio de la tierra en firme pero también parte de la tierra es el agua que hay en ella y el subsuelo que hay debajo de esa agua entonces la batimetría consiste en la medición de la forma y composición del fondo del fondo acuático tiene unos inicios muy pero muy antiguos que datan del siglo XII cuando la gente básicamente lo que hacía era tirar una cuerda con una piedra que se conocía como escandallo y con eso medía el fondo el fondo marino ¿cuál es el problema real de la batimetría? el problema real es que el espectro visible no penetra en el agua esta gráfica lo demuestra si la misma gráfica que vimos cuando estuvimos viendo el capítulo de teledetección lo ponemos en el agua resulta ser que las diferentes bandas de color no entran a la misma profundidad e incluso la banda de color azul y color verde que de hecho son las que más profundo llegan básicamente llegan a 40 metros lo más ok entonces ¿cuál es la solución? enviar ondas mecánicas como lo hacía Aquaman entonces se ocupan dos tipos de tecnología mono-ass y multi-ass ¿cuál es la diferencia? la diferencia es el área que cubre la sonda mono-ass es más puntual ofrece mayor detalle del fondo y la sonda multi-ass cubre mayor área a menor detalle no se puede ganar sin sacrificar algo el problema de la batimetría es que requiere de otros tipos de instrumentos como por ejemplo los GNSS es decir los GPS que le decimos de manera vulgar y los INSS que son sistemas inerciales para indicar luego con la información que recaba las sondas a dónde estuvo el barco y no sólo a dónde estuvo porque a dónde estuvo lo va a dar el GNSS sino hacia dónde estuvo orientado hacia dónde giró para poder darle verdadera orientación y posición a la información que se recaba luego tenemos otro problema que es la determinación del cero de las mareas en el cual no hay un común acuerdo porque básicamente podemos hablar de diferentes tipos de mareas el nivel medio del mar la pleamar media que es la media de las máximas mareas que ha habido en una zona la baja mar media y entonces se ocupa diferente en diferentes países en esto no hay un consenso universal aún pero quería sacarlo a colación porque es un problema que quizás a priori uno no piensa que existe es decir el mar sube y baja entonces si nuestra referencia para medir el fondo del mar es el mar y el mar no está quieto cómo tomar la referencia de elevación se los dejo ahí hay mayor detalle en el link que aparece más abajo y luego hoy por hoy se está ocupando lidar para medición de aguas poco profundas utilizando la banda de rojo y verde para porque ya sabemos que esas bandas no penetran mucho luego la penúltima la penúltima técnica la de escáner láser que básicamente el funcionamiento es igual a un lidar básicamente es un lidar lo que pasa es que se asocia el concepto de lidar al lidar aéreo y se llama escáner láser al lidar terrestre entonces pero de que es un lidar es un lidar y al igual que lidar también existe una clasificación en tiempo de vuelo y fase que ya explicábamos y por ubicación aéreo que se le conoce como lidar como ya lo mencionaba y terrestre que se le conoce como TLS o terrestrial terrestrial láser escáner entonces por su movimiento hay estáticos que es básicamente un aparato similar al de la estación total como lo vimos en el área de topografía o móviles como el que ocupa Google Maps que ahí ven el carrito con estos carritos es que se logra la visualización de la información que vimos previamente y luego también hay móviles de mano que se ocupan normalmente en arquitectura para levantamiento de infraestructuras como catedrales y nivel de detalle así pero también hay aplicaciones en ingeniería civil como para la medición de infraestructuras grandes aplicaciones en 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 arquitectura como la imagen que ustedes ven aquí que es básicamente un un láser escáner luego los láser escáner vienen algunos con cámara entonces se le pueden montar texturas y luego esto se puede exportar a modelos BIM para de hecho hay una empresa aquí en 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 España que hace eso básicamente lo que hace es que toma modelos tridimensionales de los edificios los modela en BIM y luego está al pendiente de los mantenimientos y reparaciones aplicaciones en metrología bueno no está tan relacionado con la observación de la tierra pero no quería dejar de mencionarlo porque hay láser escáneres que se ocupan en el área de 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 aviones que podría ser interesante para los ingenieros mecánicos y estos láser escáneres son tan precisos nosotros estuvimos en una visita técnica en la cual nos explicaban que había un láser escáner que en ciertas situaciones y bajo ciertas condiciones lograba precisiones de milésimas de milímetro milésimas de milímetro a ese nivel de precisión llegaba y luego aplicaciones forenses como por ejemplo podría ser asesinatos o choques automovilísticos como este que ustedes ven acá esta escena así tal cual se lo digo en no más de 20 minutos 30 se puede levantar con láser escáner en diferentes posiciones y ya se puede contemplar con mayor detalle en oficina qué fue lo que ocurrió quiénes eran los culpables poder tener evidencia sin ni siquiera tocar lo que los elementos que están involucrados en el accidente bien aplicaciones en arqueología también este es un levantamiento con láser escáner de 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 Tical en Guatemala y por último quería hablar de la técnica de radar que básicamente trata de solucionar un problema de la teledetección la teledetección al fin y al cabo es un sensor pasivo significa que él va a recibir lo que se pueda ver vamos a decir entre comillas lo que pueda ver el sensor el problema es que si hay cobertura de nubes no va a poder ver debajo de las nubes y luego los satélites de teledetección son de órbitas heliosincrónicas qué significa que están en sintonía con la luz del sol porque si están de noche el sensor no capta ninguna información entonces cuál es la solución montar en satélites ondas microscópicas perdón de microondas que atraviesan las nubes y que pueden medir 24 horas con o sin luz es lo que se conoce como un sensor activo él envía la señal como que si fuera un líder y solo que en términos de microondas y lo que recibe tiene diferentes intensidades veamos un poco de las aplicaciones de radar por ejemplo en la imagen de la izquierda tenemos una imagen óptica de una erupción de un volcán pero cuando se pasa con satélites de radar se ven claramente diferenciados los picos del volcán y la lava que hay derramada alrededor luego por ejemplo esta es de una ciudad de Brasil que básicamente las manchas en colores lo que representa es la deforestación que ha ocurrido en este tiempo luego conclusiones y reflexión final bueno la primera es que hay más soluciones aparte de la topografía clásica eso es algo por lo que yo voy a luchar permanentemente no es la única solución y creo que conectado con la segunda conclusión los centros de estudio llámese universidades en específico deben de generar un círculo de capacitación gente capacitada multiplicadores de conocimiento para difundir las posibilidades de la geomática es decir a un nivel geoespacial e informáticamente y esto presenta un reto porque no se trata solo de estudiar la tierra muchas de estas soluciones requieren mucha programación entonces en java en javascript en programación web incluso para las aplicaciones en teléfono se requiere programación en android entonces aquí hay mucha tarea de por medio hay que hacer estudios o capacitaciones del ámbito geoespacial pero también hay que capacitarse en lenguajes de programación hay que apostarle a una cultura de datos abiertos es lo que se conoce como neocartografía que básicamente consiste en eso poner a la disposición de la gente la información porque en la medida en la que la gente tiene acceso a la información se va multiplicando si las universidades en lugar de gastar dinero que logran reunir con mucho esfuerzo en las investigaciones comprando material base pudieran tenerlo disponible para partir de ese punto para investigaciones más profundas fuera excelente luego la importancia de la ubicación en las aplicaciones actuales hoy por hoy no nos imaginamos una aplicación que no nos esté pidiendo permiso para geolocalizarnos y eso también me lleva a un reto a la creación de investigaciones para creaciones de bases de datos espaciales yo he quedado yo he dado clases en arquitectura los estudiantes de arquitectura siempre están preguntándome mire habrá alguna información de cobertura de suelo habrá un dato de las escuelas de cierto departamento habrá un dato de todos los hospitales del salvador yo creo que si lo hay está por ahí desperdigado a veces es fácil encontrarlo a veces no y entonces yo creo que debemos de direccionar las investigaciones en la medida de generar esas bases de datos que sean de uso común para todos que alguien diga hey ya se hizo una investigación está esta información con este tiempo de antigüedad actualicémosla o ocupémosla para otros usos y luego esto es producto de un artículo que escribí en el blog de Alpha Geomatics que llamé historia de diagnóstico y desafío de la geomática en el salvador yo creo que es importante colegiar la aplicación de rubro al colegiarla creo yo que se levantaría mucho la calidad y el prestigio del área que hoy por hoy está muy depreciado no solo en el salvador sino en muchos lados pero es producto de eso de mucha gente que no conoce otras soluciones y que las pocas soluciones que conoce no las está aplicando de forma conceptual esta presentación la voy a subir a la página web de Alpha Geomatics en el blog y ahí van a encontrar los enlaces de algunas de las informaciones que he presentado a continuación así que bueno les invito a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram LinkedIn en nuestro canal de YouTube nuestra página web y correo electrónico y lo mismo para las redes sociales del GRSS permítame un segundo por favor ok entonces en este caso ya a ver ahí estoy voy a dar quizás unos 15 minutos para espacio de preguntas y respuestas en estos 10 minutos que nos quedan ya la gente de la nacional me está enviando algunas preguntas me dice César Herrera pregunta ¿cómo obtener datos de superficie de una región ya sea el salvador tal como topografía un SHP de puntos que tiene datos de altura ya que con eso puedo obtener un mapa de curva de nivel crear un team y con eso un mapa en tres dimensiones tal vez un lugar donde tenga acceso a los datos bueno a respecto de eso hay modelos digitales globales vamos a decir así que podrían ofrecer cierta cierta información hay softwares que ya lo ya lo incluyen como no manejo mucho Arjis desconozco si Arjis lo tiene pero por ejemplo Global Mapper ya precarga algunos datos de información el problema es que como en El Salvador no está no hay esa base de datos que mencionábamos previamente la precisión es muy alta creo que hay modelos digitales de 100 metros de elevación entonces casi que siempre toca sacarlos con topografía clásica ahora el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador hizo un levantamiento LIDAR de El Salvador y tiene la información pero la vende así que es posible ir al Ministerio de Medio Ambiente y comprar esa información entonces que de hecho no es tan popular hacerlo no tengo ni idea de los precios que tiene luego me dice la georreferencia en El Salvador sería WGS 84 zona 16N sí y no es que marcos de referencia hay varios como ya los estuvimos viendo entonces aquí hay varias cosas zona 16N es de la proyección UTM Universal Traverse de Mercator que es un tipo de proyección muy popular en todo el mundo pero que en El Salvador no se ocupa por ocupar la proyección cónica conforme a Lambert y eso a veces causa problemas cuando se está haciendo proyectos con otra gente porque digamos de otros países me ha pasado yo he desarrollado proyectos con mexicanos con costarricenses con colombianos con españoles y entonces me dice es clásico que a la hora de entregar la información venga un correo o una llamada y que me digan mira la información que nos estás entregando está mala ¿por qué? porque no me casa con lo que básicamente quiero montar ¿qué proyección estás ocupando? UTM zona 16 me dicen ellos sí pero es que en El Salvador no ocupamos UTM zona 16 ocupamos proyección cónica conforme a Lambert entonces ¿que la UTM zona 16 es aplicable a El Salvador? sí pero no es la que se ocupa entonces eso creo espero responda a la pregunta y bueno eso me lo pregunta la gente de la nacional me dicen otra pregunta en El Salvador ¿qué otros métodos se utilizan aparte de la topografía fotografías aéreas y GPS? bueno ya lo mencionábamos el Ministerio de Medio Ambiente ocupa ha hecho un levantamiento LIDAR lo que pasa es que no sé qué tan actualizado lo tiene porque ya ya hace ratos que sé de ese proyecto y es caro entonces la tecnología LIDAR es cara y la información solo es válida como lo mencionábamos en la parte de teledetección si se mantiene actualizada es lo que lo que lo que se lo que le llamábamos resolución temporal así que también también hay LIDAR bien a ver me dice alguien por acá sí el Margin CNR maneja imágenes LIDAR han trabajado con ellos correcto saludos a Jorge Recinos que nos está escribiendo desde el Facebook Live y luego alguien pregunta la diferencia sustancial entre LIDAR y TLS no es que son los tipos de retorno sí no es decir el principio el principio básico es siempre LIDAR para el TLS es LIDAR lo que pasa es que los aparatos de de medición aéreos se se adecuan de otra forma es decir no es el mismo aparato TLS montado en un avión tienen otra forma otras tecnologías pero el principio básico es el mismo y sí es más común que los retornos pertenezcan a LIDAR es decir levantamientos LIDAR aéreos que a LIDAR de terrestres así que ahí está la pregunta quiero ver creo que aquí la gente de la UCA escribió algo vamos a ver dice ok ok Metsy del departamento de organización del espacio como lo pueden ver en pantalla dice mis alumnos de SIG y yo hemos estado aprendiendo mucho me alegra porque ese es el objetivo y justamente esta semana estamos estudiando la geodesia la geodesia es una cosa interesantísima porque me encanta la mate como ingeniero que soy pero se vuelve complicadísima y para serle sincero me arma un lío en la cabeza y cuando llevé geodesia física en el máster la disfruté pero también la sufrí porque hay mucho concepto que es difícil abstraer la tierra de tres cuatro formas diferentes y que realmente al final la vertical no es la vertical sino que es como el campo gravitatorio terrestre afecta y que si se mide de un lado no va a dar la misma altura que de otro porque hay que hacer correcciones gravimétricas complejísimo así que bueno a ver veamos si hay otra pregunta por acá Jorge Recinos comenta que que si hay acceso bueno a ver César Herrera pregunta que si un estudiante hay acceso para eso con fines académicos y luego Jorge Recinos le contesta que no está seguro porque son bien celosos tengo una colega que trabaja en el Marn y justo hace un par de semanas estábamos hablando de eso y ella mencionó que la información la vendían y yo creo que 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 pues a ver si es un proyecto entre varios compañeros porque me pasa me pasaba lo mismo en el área en la materia de topografía cuando le enseñaba en la matías me decían mire necesitamos información de tal área vayan y cómprenla en el cnr pero es que está muy cara bueno una ortofoto en el cnr andará como por 60 70 dólares pero en un grupo de 5 ya hacen como 10 15 dólares que no está tampoco tan tan caro se gastan más plata en otras cosas Metsi me dice mis alumnos todos son de ingeniería en sistemas así que listos para programar en SIG buenísimo yo estoy realmente motivado en aprender a programar porque llevé una materia que se llama servicios basados en geolocalización donde aprendimos a programar en Android y fue como tragarse Java de un cucharazo entonces ni siquiera aprendí lo básico y me costó mucho y cuando veo las posibilidades que se puede hacer con información abierta aunque sea resolución muy baja me refiero a las aplicaciones que se pueden hacer desde el Google Earth Engine y digo resolución baja porque Google Earth Engine ocupa información de Landsat y Landsat está en resolución de 30 metros entonces pero se pueden hacer algunas cosas como las series temporales que vieron pero cuando yo veo las posibilidades de lo que se puede hacer con esa información en los blogs del área y que veo los códigos y los scripts de la gente digo yo es que uno nunca aprende termina de aprender porque ahora que ya básicamente vamos a decir sé los conceptos de geomática hay que aprender a programar para que esa información que de hecho hay que decirlo y me faltó quizás enfatizarlo durante la ponencia es una cantidad bárbara de información no estamos hablando de un par de puntos o un par de cosas puntuales hay que procesarlas en computadoras a veces muy potentes pero también requiere que se haga programación para poder hacer esos procesos de manera automática veamos si hay más preguntas no la gente de la nacional no tiene la gente de Santa Ana no sé si tendrá alguna pregunta por ahí están conectados o alguna pregunta que haya también de la UCA ok bueno entonces no me queda más agradecerles a todos la presencia a la gente que se conectó por Facebook Live a la gente del Departamento de Organización del Espacio que se conectó por Google Hangouts a la gente de la Universidad Nacional Central y a la gente de la Universidad Nacional de Santa Ana aprecio muchísimo que hayan hecho el esfuerzo por estar ahí espero que hayan aprendido que hayan disfrutado y pues nada cualquier cosa yo con gusto siempre estoy dispuesto a ayudarles y pues nada a ver me quedo contestando por acá un par de preguntas y agradecidos así que feliz tarde para todos gracias gracias a ver solo antes de finalizar la conexión la gente de la UCA se tiene que retirar no hay problema si corta la llamada me preguntan acá cuando se aplica el GEOID en proyectos ya sea en GNSS o fotogrametría o es que es tener un modelo en común saludos de Dream a Perú no el modelo de GEOID se aplica en grandes extensiones de terreno y es básico en GNSS es decir no se puede considerar la ubicación espacial de la Tierra sin pensar en el GEOID con respecto a los escáner láser se utiliza en El Salvador Claudia no sé si es pregunta o es afirmación entonces porque yo hasta el momento no conozco a nadie en El Salvador que ocupe escáner láser igual y si tú conoces a alguien y el comentario va en términos de afirmación fuera bueno fuera bueno saberlo Fernando pregunta cree que se puede utilizar la tecnología LIDAR para interpretar la estratigrafía del país es bueno si estratigrafía nos referimos a lo que está por debajo del subsuelo no porque a pesar de que de que LIDAR tiene varios rebotes es decir sabe distinguir si la información le ha venido de la copa de un árbol si le ha venido de las ramas o si le ha venido del suelo no puede penetrar mucho más allá que de la de la de la capa superficial del suelo en facebook live va un poco un poco retrasado a lo que voy hablando así que haré una una pausa para ya dar conclusión a esto Claudia me dice es una pregunta bueno yo realmente no conozco a nadie que ocupe el escáner láser en el salvador creo que es una una tecnología muy útil para la gente de arquitectura pero es que también es muy caro un láser escáner por barato que fuese cuesta 25 mil dólares y ya los que son muy muy precisos andan bueno precisos término medio 60 mil dólares y precisos muy muy precisos 120 mil dólares entonces si es es un costo muy muy alto bueno yo con esto termino les agradezco a todos nuevamente la la conexión eh desde aquí desde madrid ya ahorita son las las 11 y 10 les envío el mejor de los deseos y cualquier cosa ya saben están las redes sociales de alfa geomatics facebook instagram linkedin y youtube y cualquier cosa nos escriben por ahí y siempre estamos dispuestos a ayudarles un saludo para todos de alfa geomatics de alfa geomatics y y